Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer otra clase, voy a intentar que sea cortita. Bueno, vamos a hablar hoy del apartado de la localización y la dimensión de la empresa en esta unidad didáctica de la economía y la empresa. Bueno, pues mirad la localización, como ya imagináis, es donde la empresa se va a ubicar geográficamente, en qué territorio, en qué ciudad, en qué provincia o en qué comunidad autónoma, incluso en qué país, va a instalar su edificio, sus instalaciones, valga la redundancia, para tener los mejores resultados posibles, para que su actividad económica se desarrolle de la forma más óptima posible y que facilite la consecución de los objetivos, tanto los específicos como, por supuesto, los objetivos generales. Bueno, pues vamos a hablar en concreto a continuación, si es que esto quiere avanzar, ahora, perdonad, vamos a hablar de la localización. Como digo, la localización es un aspecto muy, muy importante a la hora de iniciar una empresa, su actividad. Entonces, tiene que tener en cuenta determinados factores. Aquí tenemos los factores que debe de considerar fundamentalmente. Por un lado, el acceso a los factores de producción, materias primas, la mano de obra, los proveedores y otras empresas, por ejemplo. Los aprovisionamientos y los suministros. Aquí se refiere a cómo de fácil, de cerca, de buena comunicación, va a tener con el alcance a sus materias primas, a todos los materiales, maquinaria, instalaciones, técnicas y demás que va a necesitar para su actividad. Obviamente, como podéis entender, el que esté cerca de su fuente de aprovisionamiento le va a permitir ahorrar costes. Un ejemplo, imaginaros una empresa que se va a dedicar a las conservas de pescado, pues lo lógico es que se sitúe cuanto más cerca posible de un puerto marítimo, ¿verdad? No tendría mucho sentido que se pusiera en el centro de la península, ¿de acuerdo? El trabajo, la mano de obra, es muy importante también ponerse en una ubicación donde la empresa vaya a encontrar la mano de obra que necesita. Por ejemplo, cuando es mano de obra no cualificada, este aspecto no tiene demasiada importancia. Pero, si la mano de obra que necesita la empresa es una mano de obra de alta cualificación, imaginad, por ejemplo, que lo que necesiten sean muchos ingenieros informáticos o muchos ingenieros industriales o que necesiten ingenieros de aeronáutica, etcétera, etcétera, pues tendrá que instalarse en un país que tenga muchos titulados de esta cualificación. No tendría mucho sentido que se pusieran en un país del tercer mundo donde la mayoría de los residentes, pues no tienen una alta cualificación. Luego también tenemos que considerar el capital, el capital monetario, ¿de acuerdo? El capital financiero. También es muy importante que la empresa tenga acceso a buenas relaciones con entidades financieras. De acuerdo, es importante que la empresa tenga a su disposición cercanía de distintas fuentes financieras porque normalmente las empresas no se limitan a trabajar con una única entidad financiera, sino que suelen trabajar con varias entidades financieras para que lo que no le puede proporcionar una se lo pueda proporcionar otra. De acuerdo, entonces es importante estar también una buena ubicación que le permita contactar en persona, esto no es como el banco en casa, que le permita contactar en persona con las entidades financieras que necesita. Y por otro lado también las políticas públicas que le permitan obtener transferencias y bonificaciones fiscales. No es lo mismo trabajar en una provincia con unas políticas económicas muy restrictivas que trabajar en otra provincia o en otro país que tiene unas políticas mucho más expansivas y más facilitadoras de recursos financieros a las empresas. Luego también hemos de considerar los costes de la instalación. Impuestos, la calidad de las instalaciones, el coste de las comunicaciones. Imaginad una empresa que tenga que construirse las carreteras que lleguen hasta sus instalaciones, pues eso le supondría un elevado coste. De acuerdo, en cambio si se instala en un parque industrial, en un parque tecnológico, donde ya está todo esto preparado, pues se va a ahorrar muchísimo dinero. Como dice aquí, el coste de invertir en activos, activos de los que la empresa va a utilizar en su actividad económica, activos de largo plazo fundamentalmente, pues ese coste va a variar mucho de una zona a otra. Imaginaros, para las familias no es lo mismo comprarse una casa en Madrid que comprarse una casa en Badajoz. Todos sabemos que comprar un terreno, una vivienda, un edificio o un local en Madrid es muchísimo más caro que en algunas de las provincias de Extremadura, por ejemplo. De acuerdo, o algunas de Andalucía. Luego, el tipo de instalaciones productivas, así como la previsión de crecimiento, también es una cosa que tienen que tener en cuenta. Una comunidad autónoma o un país cuyas previsiones de crecimiento no son nada halagüeñas, pues no va a ser nada interesante para las instalaciones de una empresa que quiera adquirir un alto potencial de crecimiento. Entonces, depende de las perspectivas que tenga la empresa, tendrá que instalarse en una zona que previsiblemente tenga una buena evolución de crecimiento económico. Y luego también tiene que considerar las características del entorno. Como dice aquí, y vuelvo a repetir un poco, redundamos, las regiones en crecimiento son mucho más interesantes para la localización de la empresa. Aquí nos habla, por ejemplo, de las infraestructuras de transportes y comunicaciones. Las infraestructuras, carreteras, telecomunicaciones, antenas parabólicas de telecomunicaciones, donde llegue muy bien el wifi. Imaginaros que nadie va a montar una empresa en una zona de alta montaña donde la red de telefonía y de internet es muy pobre, no es de calidad. Entonces, como dice aquí, la facilidad de acceso a los medios de transporte, las comunicaciones por internet, la calidad de las infraestructuras, pues son aspectos muy, muy importantes que la empresa debe de considerar. La legislación, el marco normativo, las leyes a nivel fiscal, acordaros del año pasado, los impuestos, ¿vale? Las leyes de pago de impuestos, el derecho mercantil, la normativa más o menos estricta y restrictiva en cuanto a medio ambiente, la normativa laboral, la facilidad de acceso a ayudas y subvenciones. Pues no es lo mismo poder poner la empresa en un país donde los costes laborales son bajos porque el salario mínimo interprofesional es bajo, que instalas en un país con un salario mínimo interprofesional que sea elevado. En España se va subiendo, afortunadamente, el salario mínimo interprofesional. Esto para los trabajadores es muy bueno, pero para las empresas no es tan bueno. Por eso hay empresas que con la globalización se llevan parte del proceso productivo a países en los que el coste laboral es mucho más reducido. Y luego en cuanto al tema fiscal, pues aquí os voy a poner un ejemplo que os queda muy cercano. Bueno, todos conocéis el nombre de varios youtubers que se han ido a vivir a Andorra precisamente para poder pagar menos impuestos porque en Andorra pagan menos impuestos que si están residiendo en España. Entonces, como veis, esos son aspectos importantes. Como decíamos ya, el desarrollo económico, pues es un aspecto que las empresas van a tener mucho en cuenta porque si se ratican, si ponen su sede en una zona de gran desarrollo, pues es previsible que la empresa también pueda crecer. Y luego el mercado y la competencia. Aquí nos habla de los mercados saturados de clientes, o sea, mercados en los que ya no hay más clientes potenciales, más gente nueva que pueda comprar nuestros productos o que hay mucha competencia, pues igual no tienen atractivo para las empresas. Y digo igual porque el que haya competencia no siempre es negativo. De hecho, una cosa que deberíais de observar cuando veáis por la calle es que en muchas ocasiones los establecimientos se colocan precisamente al lado de la competencia. Por ejemplo, no es raro encontrarse un Burger King en frente de un McDonald's o a escasos metros de distancia. O pensad, por ejemplo, en los bares de copas, bares, restaurantes, discotecas, les interesa estar juntas. ¿Por qué? Porque si se alejan de la competencia van a tener menos clientes. Bueno, y ahora vamos a hablar de la dimensión. ¿Qué es la dimensión? La dimensión a vuestra cabecita seguramente llega el tamaño del edificio, ¿verdad? Pero no, aquí no nos referimos a eso. Cuando hablamos de dimensión en economía de la empresa, nos estamos refiriendo a la capacidad productiva que va a tener la empresa para poder alcanzar sus objetivos. La capacidad productiva, por intentar recordar un poco respecto de lo que estudiasteis el año pasado, si os acordáis del concepto de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Pues la frontera de posibilidades de producción es la capacidad productiva máxima que la empresa va a tener y el objetivo es alcanzar esa frontera, ¿verdad? Pues la empresa va a intentar alcanzar su máxima capacidad de producción. Pero al mismo tiempo, las empresas tienen capacidad de crecer. Pueden realizar un crecimiento interno o pueden realizar un crecimiento externo. El crecimiento interno puede venir por dos vías, por la vía de la especialización o por la vía de la diversificación. Si nos queremos especializar, la empresa lo que va a hacer es incrementar la producción, pero sin cambiar fundamentalmente de producto, aunque sí que utilice algunas estrategias en que modifiquen un poco. Imaginaros que yo soy una empresa que me dedico a fabricar pan de molde y llevo mucho tiempo fabricando pan de molde de distintos formatos, pero me puedo especializar, por ejemplo, en hacer una pequeña variante de mi producto y desarrollar un pan sin gluten. Por ejemplo, me estoy especializando en productos sin gluten. Otra forma de crecimiento interno sin aumentar el tamaño de la empresa o sin poner más instalaciones podría ser la diversificación. En este caso, la empresa sí aumenta la variedad de productos. Respecto de lo que ya tiene, pues va a hacer alguna variante. Si yo, por ejemplo, montamos una empresa con servera, pues igual empezamos montando una empresa con servera de pescado y terminamos ampliando la gama de productos y nos dedicamos a las conservas vegetales, por ejemplo. Y ya estamos ampliando nuestra variedad de productos y accediendo a un mercado potencial cada vez mayor. Perdón, que se me ha ido la diapositiva. Y por último, el crecimiento externo. En el crecimiento externo, aquí sí que, como su propio nombre indica, estamos saliendo fuera de la empresa para poder crecer. Y aquí tenemos tres vías fundamentales. Por un lado, la fusión. La fusión es que dos o más empresas se unen para crear una nueva diferente de las que se están uniendo. Un ejemplo que se me ocurre, que a vosotros os queda muy lejano, pero, por ejemplo, si pensamos en el BBVA, ¿vale? Esas siglas BBVA, cuando yo tenía vuestra edad, pues en aquel momento eran el Banco Bilbao, se unió al Banco Vizcaya y se unió también al Banco Argentaria. De ahí viene BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. ¿De acuerdo? Fueron la fusión de tres entidades financieras. También nos podemos encontrar con casos en los que una empresa absorbe a otra empresa que es más pequeña o que está en crisis. Y aquí también puedo remitirme al ejemplo de una entidad financiera. El Banco Santander compró hace años, absorbió al Banco Popular, que estaba en una crisis muy profunda. La compró por muy poco dinero porque también compró, se hizo cargo de todas las deudas que el Banco Popular tenía en aquel momento. Entonces, con esta absorción, el Banco Santander se quedó con todos los clientes, se quedó con parte de los trabajadores, se quedó con una buena parte de las instalaciones, pero ojo que también se quedaron con las deudas que tenía el Banco Popular en aquel momento. Entonces, son formas en las que las empresas aumentan su cuota de mercado porque están consiguiendo unir o captar más clientes y conseguir mayor poder en el mercado. Y por último, podemos hablar de la cooperación. En la cooperación, ni se unen, ni una absorbe a la otra, sino que varias empresas acuerdan colaborar compartiendo recursos o información para conseguir objetivos comunes. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en un parque tecnológico donde se junten varias empresas que cada una va a trabajar en su mercado, por así decirlo, pero van a colaborar en determinados aspectos. Pueden compartir recursos, incluso pueden compartir mano de obra. Pueden tener contratos parciales sin compartir mano de obra, compartir instalaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que hayáis apuntado todas vuestras dudas para que las resolvamos en clase. Muchas gracias, chicas, chicos.